133 ponencias, más de 150 inscritos, más de 15 conferenciantes y 25 años de historia. La Universitat Politècnica de València ha acogido la celebración de la 25ª edición del Congreso Internacional Mathematical Modelling in Engineering and Human Behavior, organizado por el Instituto Universitario de Matemática Aplicada. Durante cuatro intensas jornadas, ponentes del más alto nivel académico y numerosas actividades sociales se han dado cita en la UPV. La temática es que es muy variada gracias a que nuestro instituto es muy variado. Hemos intentado mejorar la participación, tenemos del orden de 120 ponencias, tenemos del orden de unos 12 estudiantes de los dobles grados de matemáticas que van a presentar también sus trabajos y tenemos gente de un nivel muy alto, a nivel internacional, el profesor Vocaletti, la profesora Carla Pinto, el profesor Chinesta, que de hecho es un profesor de la Escuela de Ingeniería que vive en Francia hace muchos años y son gente de mucho valor. El objetivo de la conferencia es desarrollar un foro interdisciplinario en áreas como medicina, sociología, negocios e ingeniería, donde las últimas técnicas matemáticas puedan ser discutidas en un lenguaje común y comprensible con expertos en áreas transversales. Esta cita ha reunido a investigadores que necesitan las matemáticas para la formulación y análisis de modelos.